...y por otra parte, también Voodoo Woman y Diego Las Martínez nos van a presentar varios temas de ruf y rock en acústico, así que partijamos con ellas y con ellos. Buenos días, soy Mariché, aunque no nací aquí porque a veces una nazarena nace donde le place o donde su madre la trae al mundo. Y esta nazarena que tenéis aquí, que hace más de 40 años, nació en la Valle de Uxó, provincia de Castellón. Pero la vida y el amor me trajeron aquí y aquí es donde he hecho mi familia, mi hogar y donde me he consagrado como escritora. Entonces, es verdad que yo soy muy andarina y en las veces que he ido, de hace muchos años, paseando por los exteriores de Dos Hermanas, por el campo, he visto cada vez más el deterioro de esta obra de arte que tenemos que es la hacienda. Y no solo esta, sino otras muchas. Y la verdad es que causa una tristeza inmensa. Entonces, pues, es bueno unirnos para aclamar por lo que creemos que debe estar en auge y mantenerse. Y por ello os vengo con este poema, Sin conocer tu esplendor. No soy una mera espectadora que juega a las adivinanzas. Ya estabas cuando lejos aún saltaba a la comba y tú lucías tu esplendor bajo el glauco manto del olivar. Te conocí en la mirada y obra del pintor, que supo de la abundancia, la plenitud de tus paredes, tu oro líquido nazareno, y plasmó con su pincel la belleza en su pendor de arte. Lugar de paso, de lejos, fuiste en mi caminar cotidiano, y al cocer la mirada, una lágrima resbalada en mi mejilla. No es de ahora el empeño por reconstruir la majestuosidad de tu ruinosa fachada, tu derruido interior, saqueo tras saqueo, tu minuneada existencia. Muchas voces al unísono queremos volverte a ver, genuina, patrimonio e identidad de nuestra ciudad, su riqueza, que grana sea no sólo por su exterior, sino por ser habitada junto al fluir de la sangre que otrora convivió entre tus muros. Y, Barbulo, tu nombre sabe a mis ancestros, a mis entrañas andalusís, por las que quiero crecer en un mismo clamor y lugar. No más intereses que derrumben, que acaben con el fulgor de la morada que eres y nos pertenecen. Puesto en vertical y cada letra es un verso. Y, Barbulo, imagino tu majestuoso corte, bronceado de oro líquido, abrazado al verde platino, rancio y exquisito abolengo, bravo de tu extenso olivar. Un tiempo no muy lejano, rubís, tus leños, tus vides, un latido sin color hoy se reinventa. Gracias. Que es el artista que nos ha puesto en este fondo de escenario tan bonito. Vamos a cantar unos timitas y esperamos que os guste. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal? 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 Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces vamos ahora con una canción de Amy Winehouse que hacía mucho tiempo que lo tocábamos también Así que espero que os guste y muchas gracias por venir y por colaborar con esta bella causa y yo veo a la parte de abajo y yo pienso de todas las cosas que hago y en mi cabeza veo en la imagen cosas que vienen a la casa pero mi cuerpo está bien amado y me gusta tu tingerir y la forma que te gusta de la tienda Won't you come on over, stop making a fool out of me Won't you come on over, Valerie Valerie, 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 Valerie Did you have to go to jail, put your back on offer still, did you get a good lawyer? Oh, hope you didn't catch a turn, hope you found a right in mind who's fearless for you Are you walking, and every day I can change the color of your hair, are you busy? Did you have to pay to find, what you're doing all the time, are you still busy? Did you have to come home, where my body's been a mess? And I miss you, jingle her, and the way you like to play Won't you come on over, stop making a fool out of me Won't you come on over, Valerie Won't you go, Valerie Won't you come on, Valerie Won't you sing Won't you sing Won't you sing Won't you sing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué orgullo el mío cuando mi cabeza, traspasada en las vírgenes, se hundía en la capilla de la torre! ¡Con fuerza yo empujaba! Pero guiada por manos expertas que ajustaban mis trabones sobre las guiaderas, los hombres mamaban mi furia. ¿Cómo sudaban los capazos con el empuje de la marrana al exprimir el cargo y la regaiza, sacando el oro verde y a través de los canales de la balacina? Dos, tres, varios siglos me contemplan. De mis entrañas salió el alimento de generaciones enteras. Padres, padres, hijos, abuelos, nietos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, señoritos y jornaleros se alimentaron del fruto de los bolivos que me rodeaban. ¡Cuántos olores de mis maderas al percibir tan cerca las llamas aquel mi cuarto día, al oler el humo, al escuchar el lamento de las géneras que caí! ¡Cuánto sufrimiento el mío al observar ahora las ruinas que me circundan! ¡Como mi pintal de pie en la diosa en el corazón de quien pudiendo evitar mi deterioro no lo hace! Los jóvenes, los niños, las niñas, hombres y mujeres del futuro tienen el derecho a conocer sus raíces. Esas raíces que están incrustadas en las astillas de mis maderas, en el esfuerzo de sus antepasados que las movieron, en las tejas de mi nave, en el almagre de las paredes que me circundan, en los bujarros de los patios y en la portada que sostenía la espadaña que marcaba el paso del tiempo cuando los relojes eran de sol. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y como ya hizo en Herón, ofrece un espectáculo para disfrute propio o temor del que mire. Quizás va siendo hora de sacar del armario las mismas condiciones y salir a la calle con voces afinadas para poder gritar que los becerros de oro no suelen conmovernos. Y exigimos poder construir el presente con todos los pilares que trajimos de herencia, más las manos que suman en futuro común. Si no nos damos prisa, ya mismo será tarde, y al pasar ya no queda ningún resto de pie, ni se verán sus nudos rojos desde muy lejos, ni se apresará el arte de la puerta y estará en el mar. Ignorarán mañana los que habrán de no ser que en tiempos destacaban del campo las haciendas, y quizás ni siquiera conozcan los olivos. Bueno, yo voy a recitar un poema, que evidentemente no es mío, que es de nuestra compañera Mónica Villaverde, y se titular no es solo una barria de barras. ¿Quién te reconoce? Si andamos huérfano de memoria, como tus viejos muros terra-rojos, lastimados de pasos de escolias. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Bien? No te sabe, no ama, te olvida. Andamiares de murmullos de historia, aún en tu vientre trazanado sobre hila, y así agoniza por fuera y por dentro. Aguanta tu vida, don Sal Andaluz, en la mente. Sé mía, sé suya, sé nuestra. Dos hermanas calladas, dolientes, indefensas. ¿Quién junta tu recompensa? Sin respirar viento en contra, te soplan, muertas, muertas, muertas. Como te sepamos hoy, y mañana que otros te sepan. Pasado, presente y futuro. No es solo una barria de barras. Es de cada uno. Nazareno el orgullo. Salvemos su hacienda. De nuestro grupo, no sé si se hace cuasi. Y hoy os lo quiero compartir con ustedes, ¿vale? Es un poquito sentido. Sentirme libre quiero, como el aire que no vemos. Pero por su caricia en la piel de él sabemos. Y tan segura de mí, y tan lleno de vida, como lo está el viento de sí. Libre de poder expresar mis sentimientos, de no escondernos, de decir lo que siento. De ser, si así lo deseo, valiente como este poema. Delicada como la mariposa posada en su flor, como los pétalos de las rosas, o como un tierno y dulce poema de amor. Sentirme libre quiero, como la gaviota que ingrávida en su trozo de cielo, expande enchida de vida luz sus alas. Como un río, como un hermoso corriente, que hace paso a las piedras de su orilla ayeres. Libre de no sentirme culpable, por sentirme plena, de dar en este poema todo cuanto puedo, de compartirlo ahora, porque así lo siento, porque así lo deseo. Sentirme libre quiero, sí. Libre de poder ser sincera, de apostar por mí siempre, de no dudar y ser valiente, aun cuando mis manos tienden. De creer, crecer, nacer, en cada verso que compongo, en cada palabra que escribo, en cada frase que pienso. Libre y dichosa, al igual que el santo en su oración a Dios, como una plegaria cantada a viva voz, o como ese cálido, roto y a la vez, que bello y sensual, aleluya, que Leonard Cohen escribió poema primero, para después hacerlo canción. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un poema, de Loli López Guerrero, que es una poeta, muy conocida en tu hermana, creadora de muchos libros, sobre todo novelas, y es también poeta, y miembro de un grupo poético, callacín, de María Linofra. Se titula, salvemos la hacienda de barburo. La hacienda de barburo fue un día un paraíso, hoy es solo un espejismo, de lo que fue y no será. Ella es un tesoro de nuestra cultura, guarda el legado de nuestros ancestros, nos enseña el valor de aquellos recuerdos, no dejemos que se pierda en el olvido, que se consuma en el abandono, ni se derrumbe en el silencio, que se extinga en el vacío. Unamos nuestras fuerzas y voluntades para restaurar su belleza y bondades, para preservar sus secretos y verdades, como bien de interés cultural que es. Salvemos la hacienda de barburo, que es más que una casa, es un símbolo de nuestra tierra, es más que una finca, es un sueño, una historia, es un ejemplo de nuestro pasado. Gracias. Un artista miedoso, ¿para qué sirve un artista miedoso? ¿Para qué sirve un poeta cagón? ¿Para qué sirve un artista callado? Un artista sin corazón, para glosar las heroicas batallas de su señor, para adular a las damas cursis de la corte, para adornar paredes de palacios e iglesias, para enriquecerse a costa de la adoración, a costa de dolar su espalda en genuflexión, ¿para qué sirve un poeta cobarde? ¿Un artista cagón? ¿Un poeta mamón? ¿Para qué sirve un arte servil? ¿Un artista candil? Gracias. ¡Bravo!